que todos los insumos y equipos que se van a requerir para el dragado de ríos y construcción de muros de protección para el proyecto hidráulico anunciado por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador para proteger a la planicia tabasqueña de inundaciones se compren a empresas locales para reactivar la economía afirmó el presidente del consejo coordinador empresarial de Tabasco Luis Alberto Rodríguez Luna además dijo que el dragado y construcción de muros darán mayor confianza a los inversionistas para establecerse en entidad crea mejores condiciones condiciones de mayor certeza inclusive inmobiliarias también porque pues muchos de los inversionistas se preocupan realmente por garantizar la estabilidad de sus inversiones y ello tiene que ver propiamente con lugares no inundables entonces son muchos temas que realmente viene a beneficiar nosotros entendemos que el hecho de desasolvar prácticamente hidragar los ríos o sea que de una otra manera confluyen de la presa hacia lo que es el golfo creo que es el tema importante y un compromiso bastante pues que hay que reconocer del presidente de la república rodríguez luna hizo un llamado a la secretaría de marina para que apoyen a los empresarios locales pues serán ellos los responsables de llevar a cabo el desasolvo de ríos y construcción de bordos el llamado pues de parte del sector empresarial que parte de ese material petrio que se vaya a generar este pues pueda hacer en un momento en un momento dado comercializado por la iniciativa privada para que esto genere un mayor beneficio para tabasco y para la economía creo que esa parte si se debe de incluir a la iniciativa privada para que realmente haya la posibilidad de que mejore nuestra situación económica y se puedan lograr un bordo que genere mayor confianza con imágenes de juan carlos domínguez marcelino ramos noticias tbt